Y este es Eau de Perfume Intenso Ok, estamos grabando Hola chicos, bienvenidos al canal de nuevo una vez más ND Perfume que es tu canal Y primero que todo, feliz año a todos ustedes Que todos sus deseos se cumplan en este 2024 Y tuve de vacaciones, estoy de regreso con mucha ansia De sacar el primer video del 2024 Y vamos a empezar este video con Dolce & Gabbana The One Purón Y este es el Eau de Perfume Déjame estar seguro si es el Eau de Perfume Intenso Dolce & Gabbana The One Intenso Este iba a ser el perfume del 31 Pero no lo usé, usé Bulgari Men in Black Y dije bueno, voy a dejarlo para poder iniciar el año Con unas primeras impresiones de un perfume nuevo Como hice en el 2023 Que fue el Polo Eau de Perfume Red En Polo Red o The Perfume Entonces quiero hacer como una tradición Todos los primeros videos de cada año En enero, les traigo un perfume nuevo Y este es el del 2024 Aquí está, miren el precio 39.99 Si se enfoca, ahí está 39.99, 40 dólares Este es de 50 ml Y pues nada, vamos a abrirlo Para hacer lo que viene siendo Las primeras impresiones De este perfume Ya lo he olido anteriormente Pero quiero hacer unas primeras impresiones Para ustedes Es un aroma que para mí es muy rico Pero bueno, vamos a lo que ustedes quieren saber La caja sencilla Yo la voto El pomo Muy lindo Negro Negro brilloso Ahí se se enfoca Ahí está Doge en Gabbana The One Intense Lindísimo Muy lindo Muy lindo Como todos estos perfumes De Doge en Gabbana Entonces Vamos a lo que viene siendo Las primeras impresiones Del aroma Ahí está Ok Primero que todo Una salida especiada por el cardamomo Les voy a dejar las notas De todas maneras Para que la vean Un toque de neroli Bien presente Y en lo que seca Vamos a hablar de lo que creo yo En lo que viene siendo La salida del cardamomo Con el neroli Yo lo que siento aquí Es una salida especiada Bien acogedora Con un fondo De neroli Pero lo veo Un unisex masculino Lo veo que lo puede usar una mujer Claro que sí Esto en la piel de una mujer Debe oler sexy Por el neroli Le da un punto medio atalcado En lo que está secando Ya se le siente el cuero Porque tiene cuero también Tiene cuero también Pero es un cuero amable Masculino Que es lo que está Empujando el perfume A que dure más Todavía no sé Duración Proyección Ya más adelante Traeré Un video Una reseña más completa Ok Lo veo Nocturno Formal Más que todo Es que quiero tratar De verlo semiformal Pero no lo veo Semiformal Lo veo formal Y de 30 años en adelante Un pelín maduro Un perfume muy rico Como todo lo que hace Dolce & Gabbana Un perfume de calidad Mira Si te tengo que dar Una puntuación por este perfume Le daría un 8 sólido Ya cuando Conozca el aroma Le puedo darle Una Lo que viene siendo Una numeración Más Más concreta Pero aroma 8 Cuando lo use Que aprenda a conocer Lo que viene siendo El aroma Proyección Duración Estela Ya puedo dar Un número más Una puntuación Más Dura Una puntuación Un poco más sólida Pero aroma Un 8 de 10 Bien sólido Recomendadísimo Que le guste El neroli Envuelto Entre ese cuero Y un toque especial De lo que viene siendo El cardamomo Muy sexy Muy sexy Entonces chicos Este es el video Que le quería traer Para este inicio Del 2024 Quiero que esto se haga Lo que viene siendo Una costumbre Todos los enero De cada año Quiero traerle Un video Como este De un perfume Nuevo Una compra nueva Del 2024 Aunque fue comprado En el 2023 Pero estoy Haciendo el video Con ustedes Y haciendo primeras impresiones Por primera vez Con ustedes Ok Para cerrar el video Por favor Díganme Si lo conocen Si lo han probado Si lo han usado Comenten Que perfume usaron El 31 Si quieren Pueden comentar Lo que comieron Lo que hicieron A donde fueron Si pasearon Si no Si fueron de viaje A donde fueron No importa Comenten Todo lo que ustedes quieran Aquí estoy yo Esto es Una familia Que llevamos creando Más de un año Y esto es una comunidad Que queremos crecer Y transcender En lo que viene siendo En YouTube Entonces Tenemos que seguir adelante Como la familia Que somos Y yo no soy nada Sin ustedes Gracias a ustedes Hemos llegado hasta acá Y seguimos creciendo Los quiero mucho Les voy a dejar el video Al final Que hice el año pasado Del 2023 Y Enero del 2023 El perfume que presenté Y pues nada Que Dios los bendiga Los quiero mucho Y nos vemos En otro video Que Dios los bendiga